Hola a todos, soy Pantrude y bienvenidos a un capítulo más de Sonic 3 & Knuckles. Como recordaréis, ya tenemos todas las esmeraldas, soy poderoso, así que vamos a empezar con la zona 6. La base lanzadera. Salimos de la nieve. A la que consigamos 50 monedas. Aquí está. Solo quería planear. Bueno, igual, no pasa nada. No sé dónde está el género. Vale. No se mueren, ¿sí? No se mueren, ¿sí? Más estrellas. Los que necesitan son monedas. Tu puta. Me han hecho daño, que es falso. Ahora sí que corro. ¡Vamos. ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Qué guay! Vamos, mira. por aquí. Mira que bien. Mira, hay una vida. Taca. No sé dónde estoy, gente. Hostia, he vuelto. Hostia, ahora no puedo seguir por ahí, en serio. De la misma vuelta ya. Ve a ver si conseguimos. Es por aquí. Mira para allá, con miedo. Hostia, los muelles troll, ¿eh? ¡No! Bueno. No, por aquí. ¡No! Es una broma, ¿no? ¿En serio? Esto ha sido muy feo. A ver, esto no me darías otra vez. ¡No! Bueno, por lo menos he conseguido. Me estoy rabiando de mucha gente. Me estoy quedando sin poder. Bueno, gente, ahora sí que lo tenemos chulo. Me estoy quedando. Me. Me. Venga, me cogeré la de fuego. Ya que hay muchos bichos de fuego. ¡No! Espero que no echen falta esa que me falta. ¡Gilipollas! ¿Dónde estoy? ¿Qué por aquí no hay más? Ahora hay un cuidado. Un cuidado. ¿Por qué no? Unos de aquí. Unos de aquí. Unos de aquí. Dos monedas. No. Tendría que haberme dejado alguna. i 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 no quiero morir otra vez simplemente es eso vamos para allá vale, hemos vuelto aquí ahora por lo que más quieras si no mueras aplastado mira, lo bueno es que estamos ya cerca de esto es increíble no, si me volverán a matar ya verdad ahora coño ahora coño venga, vámonos de aquí, me faltan cuatro monedas para ser invencible no 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 es que ya eras No, ahora ya sí que la hemos liado ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Bueno, por lo menos no hemos pasado La pantalla Me he visto, me he visto chungo, ¿eh? ¿Qué me ha dejado con las ranas? ¡Qué ajo me da! No me dejo llevar Ah, qué bien Ah, no me dejo subir Pues nada, vamos para allá Vamos a esperar a que llegue el otro ¡No, ya hemos pinte! ¿Pasa caso? ¡No! Ya me faltaban, bueno, la mitad ¡No! ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Mira, te lo veo Ahora Ahora no sé qué se puede bajar ¿Sí qué se puede bajar? Vamos por abajo, pues yo Me he quedado sin burbuja de agua Para nada He bajado para nada Bien No, tío A lo mejor aquí me da que... Acá 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 ¡Uy, qué susto! Ey, mirad lo que hay aquí Esto ya Es la segunda vez que me lo hacen Bueno, pues nada A ver Increíble ¡Eh! ¡Quita! Odio los bichos esos Si yo toco Yo se avanza ¡Hostia! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! Aquí tengo que coger esto Vamos a ver ¡Uy! Ya están los muy... ¡Troll! ¡No! Bueno, a ver si ahora No, no, no Tengo que dar la vuelta por narices Es que odio el bicho ese ¡Eh, je, je! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, tengo que darle a esto! ¡Uf! Estoy tenso, gente ¡No! ¿Por qué por ahí? Yo que... Por otro lado, ¿qué? He visto ¡Olé! ¡Olé! Lo que no he visto es ni... ¡Eh, qué ha pasado! ¡Ninguna pantalla de... ¡Ninguna pantalla de... ¡Eh! ¿Qué se le va a hacer? ¡Hostia! ¡Uf! No pasa nada porque... Tengo la burbuja ¡Coño! No sabía que tenía... ¡No! ¡No sabía que tenía! ¡No! 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 Que se me acaba el especial... Y necesito monedas... No sé si me pueden quedar por aquí... ¡Sí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! ¡Como no me den monedas... ¡Estoy mortísimo! ¡Sonic! 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 ¡Ya está! ¡Ya tengo las 50! ¡Me largo de aquí! ¡Espera! Venga, no puedo hacer. Eso era un continuo, eh? Venga, joder! ¡Aquí! No, 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 ahí sí que no quiero entrar Que como me salgan, reúne y como me las quita Aquí Uff Mira, ahí era la bruja Eso es troll Oh, ahora sí Hasta acá Magullas Cobarde Aquí, aquí Eso me has asucidado Coño, que no se ha muerto aún ¿Dónde estás? Entra para acá Hola ¡Suéltame! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Al tiempo y me quedo sin...? ¿What? ¡Oh, puta! Magullas Venga Vuelve ¿Por qué no le da? Ahora Venga, que me quedan 15 segundos 12 10 9 8 7 6 5 ¡No! 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 Ahora sí Ahora sí que la he liado ¡No! La hemos liado mucho gente Pero mucho Tengo una moneda Tengo que matar a esto Venga Al boss sin monedas Claro que sí Este no me lo paso Este no me lo paso Lo sabía Es que lo sabía Bueno Bueno, con una moneda Gente Esto va a ser muy duro ¿Por qué dice? ¿Y cómo le pego? ¿Por qué? ¿Por qué? No se tu pero yo He cogido otra No tengo ni idea de cómo le voy a pegar No tengo ni idea de cómo le voy a pegar No sé cómo le voy a pegar Si es que le intento y me mata a él Oh, le he dado No me lo creo Sin monedas Sin monedas La bolita esa que tiene encima de la cápsula Es la que me está amargando ¿Qué dices? No sé qué pasa si le doy a contigo Empiezo desde el principio Bueno, gente No ha podido ser Lo intentaremos en el próximo vídeo A ver si hay más suerte Nos vemos en el próximo Chao